Esta duda que me mata y desespera, esta duda que me impide que te quiera Al mirarte pienso en mil desilusiones y no quiero sufrir mal decepciones Esta duda es como un hierro que me quema, no me has dicho que me quieres pero llevas Y me llevas a tu mundo donde vivo y me olvido que me tienes Pero tal vez no me quieras porque haces el amor de una manera Te quisiera que otra nunca lo supiera y al marcharte es mi temor que alguien te espera Y al igual que luego yo a ti se entrega porque haces el amor de una manera Que mi boca tiene sed si tú no llegas Vivo y muero entre tus brazos prisionera Pero sigo en esta duda traicionera Esta duda que me mata y desespera, esta duda que me impide que te quiera Al mirarte pienso en mil desilusiones y no quiero sufrir más decepciones Esta duda es como un hierro que me quema, no me has dicho que me quieres pero llevas Y me llevas a tu mundo donde vivo y me olvido que me tienes Pero tal vez no me quieras porque haces el amor de una manera Te quisiera que otra nunca lo supiera y al marcharte es mi temor que alguien te espera Y al igual que lo hago yo a ti se entrega porque haces el amor de una manera Que mi boca tiene sed si tú no llegas Vivo y muero entre tus brazos prisionera Pero sigo en esta duda traicionera Pero sigo en esta duda traicionera